Bienvenidos gente, iniciamos nueva semana y como ya lo saben, tenemos actualizaciones que Xiaomi ha liberado que, bueno, hemos llegado al punto que ya es más fácil mencionar solo los teléfonos que faltan por recibir HyperOS a los que vamos a mencionar en esta lista, porque ya de verdad faltan muy pocos y de hecho ya son modelos más viejos de hace 3 o 2 años entonces, pues sí, vamos a empezar ya lo sin antes, rápidamente saludar a los miembros del canal, que agradezco todo su apoyo y pues sí, aquí están los miembros, entonces agradecimientos especiales para los miembros del canal ahí está, los pueden ver, ya saben que pueden apoyar el canal de esta forma y pues sí, entonces ahí está y recuerden también, si son nuevos por aquí en el canal, los invito a suscribirse, es completamente gratis no les cuesta nada, van a tener mucha información y pues bueno, vamos a empezar ahora sí pues bien, afortunadamente yo he acertado con mis fechas de salida de HyperOS bueno, las actualizaciones que van saliendo, lo pueden verificar en videos anteriores que me preguntan cuándo saldrá para tal modelo y yo les doy aproximadamente una fecha y pues sí, afortunadamente como les comento, le he acertado entonces sí están llegando vean, son bastantes actualizaciones recuerden, muy importante que pueden hacer ustedes la actualización manual o pueden esperar a que les llegue desde su actualizador solo pues yéndose aquí y aquí les tiene que aparecer la actualización ya les hice también un video de cómo hacer que les llegue cómo forzarla un poco para que les aparezca aquí sin hacer nada que les dejo el video por aquí y también en descripción les voy a dejar el video de cómo hacerlo cómo aplicarlo manualmente que también es completamente seguro siempre y cuando ya esté liberada entonces esos videos los tienen en descripción para que pues ya puedan actualizar y mi recomendación también es que si es la segunda versión que sale para su Xiaomi pues actualicen sin pensarla si es la primera pues igual yo recomendaría que esperen a que les llegue desde su actualizador vamos a ir rápido rápidamente pero básicamente les voy a mencionar también cuáles son los teléfonos que pues ya solo faltan en recibir tenemos una oleada se pueden dar más que nada para la global el Poco X5 5G bueno en este caso los de Rusia tenemos la Redmi Pad SE en la versión global los Redmi Note 11 Series ya todos en la versión global los Xiaomi 11 Lite NE 5G por fin ya llegó la versión global también los Xiaomi 13 Ultra reciben nueva versión global los bueno ahí están nuevamente los Redmi Note 11S en la versión global Redmi Note 12 4G igual reciben nuevas versiones global Xiaomi 14 global Xiaomi 13T Pro Europa 12T Pro también ya están saliendo los 12T Pro y 12T normal ya van a encontrar algunas por ahí 11 NFC igual global Poco F5 global Xiaomi 12X global también podemos ver Poco M5 en este caso de Indonesia ya por fin empieza a llegar a las a los nuevos modelos Redmi Note 13 Pro 5G Europa y bueno por aquí va a estar la global Xiaomi 13 Ultra también de Europa Poco F5 Europa Xiaomi Pad 6 bueno es Rusia nuevamente Redmi Note 13 5G global arriba estaba la de Europa Xiaomi 12T nuevamente global y bueno recuerden que todos los modelos se van a encontrar en el blog bueno todas las descargas perdón oficiales las van a encontrar aquí en el blog en mi blog entonces yo se los dejo ya saben en descripción ustedes tienen que entrar ahí y aquí pues ya buscan sus modelos que de hecho son bastantes pueden ver aquí está por ejemplo el Xiaomi 11T y hay muchos modelos que ya mencioné anteriormente sí aquí van a encontrar todas las versiones obviamente faltan algunas que no van a estar también las pueden encontrar en la aplicación de MiVS una aplicación muy buena entonces aquí también pueden buscar más modelos en caso de que no lo encuentren pues en mi blog y pues sí pueden ver que incluso han enviado más mensajes que se están liberando y sinceramente no me sorprendería que en esta semana lleguen nuevas entonces yo les estaré avisando igual por Telegram recuerden pueden unirse al canal de Telegram ahí está en descripción y yo les voy avisando cuando salgan de más bueno nuevas actualizaciones ya liberadas ahora como les comentaba es más fácil que les comente cuáles son los teléfonos que ya solo faltan por recibir HyperOS a que mencione todos que son bastantes bueno vamos a hacer bueno hice esta lista más bien preparé esta lista aunque probablemente me falte alguno por aquí pero bueno entonces empezamos desde la serie Mi 11 los Mi 11 y Mi 11 Pro obviamente no lo han recibido falta por recibir si va a llegar claro que sí el 11 Ultra también no ha llegado y también algunos Mi 11T porque bueno de hecho el Mi 11T Pro que el Mi 11 ya está recibiendo Mi 11T perdón ya está recibiendo algunas regiones pero el Mi 11T Pro no se ha visto pero bueno igual el Pro y el Ultra pues tampoco entonces solo es cuestión de tener paciencia probablemente llegue en esta o la siguiente semana de la serie Redmi Note 10 pueden ver está el 10S y el 10 Pro de los del 2020 igual los Mi 11 creo que son del 2019 son teléfonos de hace ya 4 años bueno ya van para 4 incluso más años entonces es lógico que pues los dejen al final ya que son modelos pues sí más antiguos están priorizando los más recientes también está lo que es el Poco F4 en la versión global porque ya ha salido en la versión china igual la van a encontrar por aquí en el blog falta la versión global también está confirmado el Poco F3 y el Poco M5S son los que faltan obviamente me va a faltar alguno pero pueden ver que ya son menos modelos los que están aquí obviamente la serie Redmi Note 9 y más teléfonos más antiguos no van a recibir esta versión ya terminó su año de soporte ya 4 o 5 años ya creo que todas las marcas lo hacen entonces sí ya saben todos los enlaces los encuentran en el blog pues para que puedan descargar la actualización y tener la nueva versión de HyperOS que ya también ya las preparé una review para que vean que de verdad vale la pena no hago más largo este video dejen su like todos los comentarios les estaré respondiendo en cuanto pueda gracias por ver adiós